¿Cómo están hoy mis curiosillos y mis curiosillas del inglés? ¿Bien? Perfecto, porque hoy hay que venir con la pila cargada. Hoy nos tenemos que ir a la cama con 14 palabras más aprendidas en inglés. Es probable que sepas cómo se dice mesa o cómo se dice silla, pero ¿sabes cómo se dice tocador o banco o mesita de noche? Bueno, pues no hay de qué preocuparse, porque hoy te voy a enseñar estas y otras palabras más relacionadas con el mobiliario de la casa. Si quieres aprender más vocabulario básico en inglés, ya sabes que aquí, en esta lista de reproducción que llamamos Vocabue Learning, tienes un montón de vídeos para ir aprendiendo más vocabulario poquito a poco. Vocabulario sobre profesiones, frutas, emociones y un montón de temas que son básicos. Así que coge lápiz y papel, ponte la pila, porque por aquí vienen ya estas 14 palabras sobre el mobiliario de la casa. BED CAMA BED TABLE MESA MESA TABLE CHAIR SILLA CHAIR SOFA 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 SILLÓN SILLÓN ARM CHAIR WARDROVE ARMARIO ARMARIO WARDROVE DRAWERS CAJONES CAJONES Drawers Desk Escritorio Desk Dressing table Tocador Dressing table Selfs Estanterías Selfs Bench Banco Bench Side table Mesita de noche Side table Stool Taburete Stool Cupboards Armadito A la cena Cupboards Very good Now repeat after me Muy bien, ahora repite conmigo Bed Tama Bed Table Mesa Table Table Chair Silla Chair Sofa 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 Armchair Sillón Armchair Wardrobe Armario Wardrobe Wardrobe Drowers Cajones Drowers Desk. Escritorio. Desk. Dressing table. Tocador. Dressing table. Selfs. Estanterías. Bench. Banco. Bench. Side table. Mesita de noche. Side table. Stool. Taburete. Stool. Cupboards. Armadito a la cena. Cupboards.